Gracias a todas y todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Goyán, y el Vice Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Al finalizar, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por estar en esta conferencia de prensa. Quedamos habitualmente desde la semana pasada a los días martes sobre la evolución de la pandemia en nuestra provincia. La primera placa, por favor, vamos a ver la situación en estos momentos en cuanto a fallecidos, tasa de mortalidad y tasa de letalidad que la tienen allí. En la provincia de Buenos Aires tenemos 17.678 fallecimientos, una tasa de mortalidad de 1.007 cada un millón de habitantes y una letalidad acumulada de 3,20. Se puede contrastar con la zona AMBA, la zona interior, y la ciudad autónoma de Buenos Aires con los valores que están allí en pantalla, 3,31 el AMBA, 2,71 el interior provincial, la ciudad autónoma 3,50, de tasa de letalidad acumulada, y la provincia de Buenos Aires promedio 3,20. Confirmados tenemos 553.960 casos, los recuperados 471.367, fallecidos totales, como decía recién, 17.678, y los casos del día de ayer fueron 3.021 para toda la provincia. Como vemos en esta próxima diapositiva, la incidencia cada 100.000 habitantes en la zona AMBA es de 3.404 casos, en el interior de 2.369, en la ciudad autónoma de 4.799, en el conjunto provincia 3.152. Es decir, esta es la cantidad de casos que tenemos cada 100.000 habitantes. En la diapositiva siguiente vamos a ver del lado izquierdo el mapa que veíamos habitualmente de progreso de la tasa acumulada de casos. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de casos que se iban acumulando independientemente de los que se iban de alta, ¿no es cierto? Es decir, los casos que ya se habían curado, pacientes que ya se habían curado. Y entonces veíamos siempre una densidad muy fuerte sobre las zonas fundamentalmente de la AMBA y luego que se fueron desplazando esas zonas oscuras al conjunto del interior de la provincia. Pero lo que no podíamos ver en esos mapas, por eso hemos agregado, es la otra parte de la película, cómo vienen los casos activos. Y entonces ahí vemos el proceso contrario, cómo se van despintando, poniéndose más claritos, fundamentalmente, primero, toda la zona AMBA, donde vemos, como vamos a ver en la próxima placa, que continúa por novena semana consecutiva un descenso permanente de los casos. Con una diferencia, esta semana que pasó, también bajaron los casos en el interior provincial. Hasta ahora teníamos un descenso significativo en las últimas 9 semanas entre lo que pasaba en los casos que se registraban en el AMBA, que llegaron a 5.845 en toda la provincia y bajaron a 3.334, y en la zona AMBA de 5.334 bajaron a 2.060, es decir, tenemos del 35, 36% de los casos que teníamos hace 9 semanas atrás en la zona AMBA. Pero la novedad es que después de ir subiendo, como veníamos viendo reiteradamente, en el interior de la provincia, llegando a un punto de 1.515 la semana anterior a esta que pasó, vemos que desciende a 1.304 casos. Y ese es un dato también positivo, lo hemos dicho reiteradamente, cuando analizamos por qué suceden estas cosas, no suceden por una sola variable ni por dos, suceden por un conjunto de variables, entre las cuales está todo lo que se hace en términos de mitigación para que la velocidad de crecimiento de los casos sea cada vez menor, y también distintas variables entre las cuales hemos mencionado la estacionalidad de este virus, que dijimos permanentemente, es un virus muy contagioso para ser un virus respiratorio, en el verano también, en las temporadas cálidas también, es muy contagioso también, pero es mucho más contagioso en el invierno por la sencilla razón de que la gente está encerrada, lugares que no se ventilan bien, y obviamente los contagios y las cargas virales de los contagios son mayores. Es decir, les mencioné dos, hay una serie de variables, pero básicamente estamos analizando con atención todas estas variables que tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer para contener el avance, y como ahora vamos a ver hacia el final, cómo vamos a avanzar todavía más en la posibilidad de supresión, es decir, de ganarle la velocidad del virus ahora que está en una etapa de bajante significativa. Como vemos también en esta diapositiva, lo que observamos es que el interior sigue creciendo en proporción respecto a la provincia, pero como dije recién, por primera vez en el interior, veremos qué pasa en las próximas semanas, vemos un declive. Y esto se constata en las líneas que estamos viendo allí, la azul oscura, que es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, la azul más clarita, que es lo que pasa con Urbano bonaerense, y luego lo que pasa en la ciudad autónoma, también con un descenso muy fuerte y sostenido, que es la línea amarilla, y la roja, que sigue subiendo en la proporcionalidad. Pero como vemos, tiende a una estabilización y esta última semana a un descenso. La otra variable que siempre miramos nosotros, el otro indicador que siempre miramos nosotros, es cómo está nuestro sistema sanitario. Bueno, en el día de la fecha tenemos una ocupación del 57.28 promedio de las camas de terapia intensiva, que es el indicador más sensible, también medimos las intermedias que están bajando y las generales que están bajando, en todas están bajando las internaciones por COVID, pero estas que son las más sensibles, 57.28 promedio. Y tenemos al día de hoy, a las 6 de la mañana, en nuestro sistema de gestión de camas, 774 pacientes en el AMBA internados por COVID. Esto implica un descenso significativo, porque llegamos a tener el 10 de septiembre, 1.254 pacientes internados en el AMBA por COVID. Fíjense que es una diferencia sustantiva, muy importante. Hoy tenemos 774 pacientes en camas de terapia intensiva, y en la recorrida habitual que desarrollamos por los hospitales bonaerenses, en mi caso los días viernes, pero también en mi equipo que permanentemente está dando vueltas y mirando lo que pasa en cada hospital y hablando con los pacientes, con los enfermeros, con los médicos, vemos que se siente ese descenso. Como después va a explicar cuando yo termine brevemente el viceministro Kreplak, esto no implica que debamos descuidarnos en nada, al contrario, ya lo va a explicar él, pero implica que son indicadores positivos. En el interior también la cantidad de pacientes internados por COVID está bajando, estamos en 2.81. La bajante acá es más moderada, pero recordemos que hasta hace dos semanas venía creciendo y ahora después de llegar a 320 y pico ya empezó a bajar la cantidad de pacientes internados con COVID también en el interior provincial. Con algunos casos puntuales que se ganan en algunos municipios en donde por algún motivo se puede tensionar el sistema un día, rápidamente se redistribuye, se actúa con la región sanitaria y la situación se controla, además, por supuesto, de aumentar durante ese tiempo determinadas restricciones y los planes detectar. Así que también vemos que la ocupación de porcentaje general de camas en el interior bonaerense también ha descendido, llegó a casi 47 y algo por ciento, ahora está en 42.52. La otra estrategia es el testeo, seguimos realizando testeos y la verdad que en algunos lugares nos estamos encontrando que hasta tenemos como una especie de sobredemand, de sobreoferta, digamos, así que ya no nos están requiriendo y esto está obviamente en concordancia con lo que estamos viendo anteriormente, ¿no es cierto? Un descenso de los casos y un descenso de la ocupación de los servicios de salud. No obstante eso, llevamos 1.232.861 PCR realizados y lo vuelvo a decir porque una y otra vez nosotros repetimos, este es el único dato real y fidedigno, lo hecho por PCR. Se hacen cientos de miles de testeos en el país y en la provincia, todos los días que se los llama de testeos pero que se hacen con otros métodos que no son estos y oficialmente no se cargan porque no corresponde cargarlos. Y si se cargan están mal cargados, si no se usan los testeos que están habilitados para ser cargados cuando son positivos. Y también las mediciones que realizamos de anticuerpos, es decir, las mediciones serológicas las venimos realizando en enormes cantidades pero obviamente tampoco se cargan. Digo esto porque en otros países todo esto se mezcla y se hace un cóctel y dice hay millones y millones y en realidad estamos hablando de peras, manzanas, bananas y de cualquier cosa que no es lo mismo. Si actuamos seriamente hay que hacer como se está haciendo en nuestro país. Los centros de telemedicina siguen funcionando. También en concordancia con todo lo anterior vienen bajando. Llegamos a casi 200.000 llamadas diarias que se procesan en un software y hoy tenemos 166.000. ¿Por qué? Porque la gente está consultando menos. Lo que sí sigue muy activo es el seguimiento del aislamiento a través de las llamadas y de los centros de telesalud. Eso sí sigue pero también al haber menos cantidad de casos, la cantidad de llamados es lógico que empiece a descender y es también una buena noticia que cuando vemos la siguiente placa, esta, se transforma en una línea descendente constante de la utilización de nuestros servicios de telesalud, los servicios telefónicos y sigue en línea por lo tanto con todo lo que veníamos diciendo anteriormente. Pero también siguen muy vigentes los operativos territoriales. Estamos haciendo 96 operativos semanales y ya hemos desde provincia entrevistado cara a cara 1.187.711 personas que si las sumamos a las más de 2.300.000 que han hecho los municipios con sus propios programas, porque estas son acciones que hacemos provincia y municipios juntos. Pero después los municipios, vuelvo a insistir siempre, tienen sus propios programas locales, son más de 3 millones, casi 3.400.000 personas que se han entrevistado durante esta pandemia para lograr que la detección temprana, el aislamiento temprano. Como decía hace un rato, hasta ahora, en la etapa de eclosión fuerte de la enfermedad, como sucede en los grandes centros urbanos, al virus lo corrimos desde atrás en su capacidad de contagio cuando se produjo ya la instalación comunitaria en forma masiva. Mitigábamos, mitigábamos, pero no le ganábamos a la velocidad de transmisión del virus. Ahora, en esta etapa de descenso, vamos a incrementar y a seleccionar y a dirigir y a reorientar mucho más todo el sistema de testeo a procurar una supresión, esto es, ganarle a la velocidad de transmisión del virus y ayudar a que el descenso de casos sea mucho más rápido todavía. Como verán, en esta diapositiva que es simplemente visual, todos los días, todos los días, en González Chávez, Tres Arroyos, Carmen de Areco, San Pedro, Varadero, General Guido, San Martín, Avellaneda, Avellaneda toda la semana, Almirante Brown toda la semana, todos los días de la semana, Florencio Varela, Vera Zategui, Quilmes, todos los días de la semana, Villa Tati, distintos barrios todos los días de la semana, Urlingan, Ituzangó, General Rodríguez, Moreno, prácticamente Moreno todas las semanas y en varios lugares diferentes, San Cayetano, Partido de la Costa, Necochea, Necochea, Tandil, Tandil, Matanza, todas las semanas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente. La verdad es que esto es lo que no se ve todos los días, pero son miles de trabajadores de la salud, de promotores de salud, de organizaciones sociales, iglesias, que están coordinadamente trabajando día a día territorialmente y ya llevan entrevistadas, como les decía, tres millones y pico de personas. Digo, esto para recalcar fuertemente que en realidad el descenso, si bien tiene múltiples variables, está muy vinculado a que estamos, a que hemos desarrollado una actividad muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, fuertísima, fortísima en la provincia de Buenos Aires, y que hemos logrado no solamente que no se sature nuestro sistema de salud, que era lo que todo el mundo temía, sino que hemos logrado que estemos terminando ya este año con un horizonte que cuando empezó a surgir, le pusimos la simbología de llegar a la costa, de estar nadando en el mar, decía nuestro gobernador, pero ya vemos la costa, irá la vacuna. Bueno, estamos teniendo muy buenas noticias también, ustedes sabrán en los medios, la provincia de Buenos Aires ha sido muy proactiva también en este tema de conseguir las vacunas, y quiero decir acá que vacunas va a haber muchas, lo dijimos desde hace un tiempo, en todo el mundo, y van a ser prácticamente todas buenas, pero el tema central ahora es que, por supuesto, demostrada su seguridad y eficacia, que eso es un requisito sine qua non, el tiempo es lo que juega, la disponibilidad masiva y el tiempo, no es lo mismo disponer de una vacuna tres meses antes o tres meses después, huelga a decirlo, huelga a decirlo, no solamente por lo más importante que es el ahorro en vidas, el ahorro en salud que se logra, sino también porque podemos poner el país en marcha mucho antes, a mí ayer, digo esto para terminar, porque a veces uno escucha o lee algunos comentarios, de algunos que están siempre en contra de todo, ayer fue una noticia que emocionó a la enorme mayoría de los argentinos, es tener la costa pero a pocos metros, falta poquito, falta un esfuerzo final, que ahora Nico va a mencionar algunos aspectos de ese pequeño esfuerzo final, pero ya está, la tenemos ahí nomás, y la fecha que anunció ayer nuestro presidente, cambia todavía mucho más la perspectiva, vuelvo a repetir, la vacuna va a garantizar seguridad y eficacia, va a ser una vacuna segura, y va a ser una vacuna eficaz dentro de los parámetros que está fijando la Organización Mundial de la Salud, todas las vacunas tienen una eficacia por encima de la que está exigiendo incluso la Organización Mundial de la Salud. No nos dejemos llevar por algunos que siembran dudas, en esto no hay duda, el gobierno va a actuar como actuó hasta ahora, absolutamente en forma responsable, y va a ofrecer lo más rápido posible a los argentinos una salida a esta pesadilla, con toda la certeza y la confianza de que lo que estemos proponiendo como vacunas desde los distintos laboratorios van a ser seguras y eficaces. Gracias. Nico. Muchas gracias, señor Ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Siguiendo un poco en la línea de lo que estaba mencionando el Ministro respecto de la evolución que viene llevando en las últimas semanas la epidemia y la perspectiva que se viene planteando en nuestra provincia y en nuestro país, queríamos tomarnos un minuto apenas para reflexionar sobre las experiencias que estamos viviendo de esta epidemia, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la oportunidad de experimentar lo que sucede en nuestro país con un tiempo luego de poder apreciar lo que sucede en el hemisferio norte. Esto habitualmente en epidemiología lo tomamos en cuenta, especialmente en enfermedades respiratorias. Y hoy estamos atravesando una situación en donde fue la primera eclosión de esta pandemia que es en Europa, que nos llama mucho la atención. Quería hacer un breve repaso de algunas noticias. Ahí podemos ver a la directora de la Comisión Europea que plantea que la Unión Europea relajó demasiado pronto las medidas y que hay que intensificar la respuesta. Esto en Italia. En Francia se plantea la posibilidad de un segundo encierro alrededor de esta segunda ola. En el diario Clarín publicó una nota muy interesante, recomiendo leerla en el día de ayer, bueno, y hoy también está, sobre intentar explicar con alguna sola estrategia qué fue lo que sucedió en los distintos países europeos y por qué esta segunda ola de estos casos. Recomiendo que lo leamos. Una revisión rápida en Francia. También se plantea que la situación está fuera de control. En Bélgica, uno de los países también con un desempeño complejo con la enfermedad, ya estamos viendo que en la segunda ola hay más cantidad de casos internados en terapia intensiva que en la primera ola. En España, la discusión política y la necesidad de un aislamiento, un estado de alarma que puede llegar a durar hasta mayo del año próximo, según lo que se plantea. Y en Italia, uno de los principales asesores del ministro dice que la situación en las principales ciudades ya está fuera de posibilidad de contención. ¿Para qué mencionamos esto? Estamos avanzando en la posibilidad de más aperturas, vemos que puede ser que tengamos una actividad de verano con cierta movilidad, y esto es coincidente con mejores condiciones epidemiológicas, hablamos habitualmente de ciertas actividades culturales, recreativas, económicas, educativas. ¿Qué quiero decir? Y hacer un pequeño paréntesis, nosotros tenemos clases desde que empezó el año, lo que no tenemos son clases presenciales. Esto quiero decirlo porque a veces entra en discusión, pero las clases están garantizadas también. Digo todo esto porque lo que va a venir ahora, si esto sigue evolucionando como venimos viendo y como plantea el ministro, solo puede tener una mejor perspectiva de lo que estamos viendo en otros países del mundo si somos muy cuidadosos con los protocolos que tenemos que aplicar para poder ir teniendo más actividades. Es decir, puede haber un poco más actividades si seguimos manteniendo el distanciamiento, el uso de barbijos, los cuidados de con quién nos relacionamos, especialmente las personas de riesgo. Esta creo que es la experiencia que tenemos que empezar a leer de lo que está pasando en otros países del mundo. Acá están mejorando las condiciones, pero para que mejoren efectivamente tenemos que acompañarlo con los cuidados nosotros. Y para evitar una segunda ola, tendremos que ser todo el tiempo, aún con poca cantidad de casos, hasta que podamos asegurarnos que la vacuna se haya aplicado masivamente y que tenga la eficacia que todos esperamos que así sea, tenemos que seguir cuidándonos y cuidarnos más. Esta epidemia no terminó, todos los días tenemos muchos casos, todos los días tenemos muchos fallecidos, pero vamos a seguir mejor si no bajamos la guardia, nos cuidamos más, somos muy respetuosos y sabemos que esto, como todas las epidemias, es un problema social y se resuelve con solidaridad. Bueno, quería hacer ese comentario, muchas gracias. Muchas gracias, señor Viceministro de Salud. Ahora vamos a escuchar las palabras del Jefe de Gabinete de Ministros Bonaerense, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, como hacemos todas, bueno, a partir de la semana pasada, los martes, comentar la ubicación de los distritos en las distintas fases y las actividades que están habilitadas para cada fase, hoy nos levantamos con una noticia muy triste, el fallecimiento de Laura Viglieca, concejal del Frente de Todos de Pinamar, así que desde el gobierno de la provincia queríamos mandarle un saludo, obviamente, y nuestro más sentido pésame a su compañero y a su familia y a sus amigos. En relación con las fases, por favor, hoy en día estamos con 45 municipios en fase 3, eso implica una relativamente buena noticia, la semana pasada teníamos en la fase más restrictiva, llamémosla así, la fase 3, teníamos 50 municipios, se ha reducido en 5, debido a que si bien se sumó un distrito a fase 3 que tiene un problema importante de contagios y también de posibilidad eventual faltante de camas de terapia intensiva, como ha salido además en los medios que es Valcarce, han ascendido a fase 4, 6 municipios. En fase 4 tenemos 76 municipios, 5 más que la semana pasada, producto de que 9 han ascendido a la fase 4 y 4 han bajado de esa fase, y en fase 5 la misma cantidad de municipios subieron 3 y bajaron 3, digamos, a la fase 3. Este es el caso en la fase 3, el caso de Valcarce, que comentábamos recién, ayer estuve en contacto con el intendente y acordamos efectivamente dar un pasito para atrás en materia de actividades permitidas, porque la situación empezaba a ser preocupante, así que esperemos que suceda como tantos otros casos en los que venimos trabajando en el sistema de fases, que cuando damos un pasito para atrás se reduce la circulación, se profundizan los cuidados, rápidamente se puede controlar el brote y volver a una situación más normal, que sería fase 4 y eventualmente a futuro fase 5, próximo. Después, en fase 4 tenemos 6 distritos que suben de fase 3 a fase 4, que son Capitán Sarmiento, General Madariaga, Olavarría, Pinamar, Tordillo y Saladillo, que sucedió lo que acabo de decir, cuando hubo un comienzo de brote, se redujo la circulación, se controló el brote y ahora podemos estar en mejores condiciones. Lamentablemente también pasan a fase 4 tres distritos que estaban en la fase más permisiva, llamémosla, que son González Chávez, Florentino Ameguino y General de Madrid, básicamente son estos pases de fase a fase 4, son con carácter preventivo, porque también habíamos detectado algunos pequeños brotes y para poder controlarlo rápidamente. Y por último, en fase 5, son los tres distritos que obviamente suben de fase 4 a fase 5, en donde se lograron controlar los brotes y ya estamos en condiciones de dar apertura a las actividades que están permitidas en esta fase, que son Lezama, Rauch y Rivadavia, a distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Por el otro, y tal como lo había planteado el gobernador hace un par de semanas, continuamos con nuestras habilitaciones de algunas actividades muy puntuales, muy controladas, con protocolos muy claros y muy estrictos, siempre y cuando vayan cayendo la cantidad de casos en aquellos distritos que están en fase 3. Como ustedes recordarán, hace dos semanas, el 19 de octubre, habíamos permitido algunas actividades en AMBA, en La Prida, en Tandil y en ese momento también en Saladillo, ahora Saladillo está en fase 4, así que salió de esta grilla de distritos. En ese momento habíamos permitido el personal auxiliar en casas particulares, en solamente un domicilio, restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre, salidas recreativas de niños y niñas y encuentros en grupos de hasta 10 personas al aire libre y la ampliación de la construcción privada hacia obras iniciadas, multifamiliares y obras en parques industriales. Eso ya estaba habilitado, repito, en los 35 distritos del AMBA, en Tandil y en La Prida. A partir del día de hoy también se permiten esas 5 actividades puntuales en otros distritos en donde vienen cayendo de manera ya sostenida los casos, que son Bahía Blanca, General Poirredón, Pilar, Roque Pérez y San Nicolás. Y además, como estaba prevista, una segunda etapa de apertura de algunas actividades puntuales. En este caso solamente para los distritos del AMBA vamos a estar permitiendo las siguientes actividades. Esto sería más allá de que se incorporan Bahía Blanca, General Poirredón, Pilar, Roque Pérez y San Nicolás a la anterior etapa, esta segunda etapa de apertura para, exclusivamente, para los distritos del AMBA, que serían shoppings, como hemos dicho, solamente los locales comerciales, no patios de comida, no entretenimientos, en la medida de lo posible con ventilación natural, que es una característica además bastante propia de la mayoría de los shoppings y centros comerciales de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de los shoppings de otras jurisdicciones. Dos actividades de carácter cultural, que son ensayos y asistencia de artistas a sus estudios, y la posibilidad de dictar talleres hasta 10 personas en establecimientos culturales, obviamente para todas estas actividades hay protocolos ya aprobados por el Ministerio de Salud y publicados como resoluciones. La cuarta actividad son actividades deportivas colectivas hasta 10 personas al aire libre, solamente deportes sin contacto y con distanciamiento social, lo dije la semana pasada, no es un partidito de fútbol, no es un partido de volei, ningún deporte de roce, digamos, sino deportes colectivos que permitan el distanciamiento social. Me refiero a entrenamiento de distinta índole, de distinto tipo de especies, bicicleteadas, bueno, ese tipo de cuestiones, pero no son deportes con contacto entre los participantes. Y por último, continuando con nuestro programa de ampliación de actividades vinculadas a la construcción, como lo dijimos oportunamente, es un programa que nos... un trabajo que nos dimos con la Cámara Argentina de Comercio y con el sindicato, con la UOCRA, hace un tiempo que venimos trabajando en la posibilidad de ir ampliando en la medida en que no se produzcan contagios, en que se respeten los protocolos, estamos en contacto permanente tanto con la parte empresarial como la representación de los trabajadores monitoreando esta situación. Así que a partir de esta semana también vamos a estar habilitando siempre obras que ya están iniciadas, las obras de infraestructura, de arquitectura y obras de gran tamaño. Este es el plan que tenemos para... a partir de esta semana, con el resto de los distritos más allá de Lamba, en la medida en que se consoliden la caída de los casos de aquellos distritos en fase 3, vamos a ir permitiendo estas actividades adicionales o en aquellos casos en que ya se controle directamente de manera muy clara los brotes, como fue el caso de Saladillo, directamente pasarán a fase 4, en donde también están habilitadas estas actividades. Así que esta era un poco la actualización del sistema de fases de las actividades permitidas en cada uno de estos distritos. Después obviamente saldrá en el día de hoy, en un suplemento especial del boletín oficial, toda la información necesaria y de manera oficial. Además, así que con esto cerramos y damos paso a las preguntas por parte de los periodistas y las periodistas. Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete Bonaerense. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Hernán Gabriel Martí del diario Hoy de la Plata y el diario La Capital de Mar del Plata. Tengo dos preguntas, una para usted, Ministro. En función de que la vacuna va a venir entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, en plena temporada, quería saber si va a haber dentro de los lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires, quizás más puestos de vacunación para reforzar la posibilidad de vacunar más gente. Y la segunda es para usted, Bianco, a riesgo de sonar un poco reiterativo. Usted aclaró la semana pasada y volvió a aclarar hace dos minutos que no se puede jugar al fútbol en las canchas de fútbol 5 y hay varios distritos de Lamba que tienen habilitadas por los intendentes este tipo de actividades. Yo quería saber si hay algún intendente que haya pedido alguna excepción en función de eso y si no, qué se va a hacer. Bueno, respecto al tema de la vacuna, estamos esperando que se vayan produciendo las definiciones de las fechas concretas que nos van a entregar. Ayer se planteó un escenario de diciembre. Por lo tanto, nosotros, por la dimensión que tiene nuestra provincia, nos podemos esperar y empezamos a trabajar ya hace casi un mes en el diseño previendo que más allá de la fecha, en la provincia de Buenos Aires se va a desplegar un operativo gigante para la vacunación. Va a ser, creo yo, un operativo como no se ha visto en la historia de la provincia de Buenos Aires, seguramente, porque tampoco en la historia de la provincia de Buenos Aires reciente tuvimos una pandemia que tuviera una vacuna. Pero esta vez, qué quiero decir con esto, que a la pandemia, una vez que tengamos la vacuna, no le tenemos que dar ni medio día de distancia, con lo cual el operativo que estamos formulando es gigante y va a involucrar todos los recursos que ya hay disponibles dentro de lo que es el plan nacional y dentro de la provincia de Buenos Aires de inmunizaciones y vamos a más que duplicar la cantidad de recursos humanos volcados, no solamente de vacunadoras, sino todo lo que implica la logística. Ya estamos formando, 2.800 son vacunadoras más de la escuela de enfermería que se van a sumar para totalizar casi 5.000 vacunadoras. Ya se están formando, pero ya hace días que se comenzaron el proceso de capacitación y estamos calculando, para darte detalle, hasta la cantidad de hielo seco, freezers, heladeras, porque además seguramente no va a ser una vacuna. Vamos a tener en disponibilidad en los próximos meses, no hablemos solamente del verano, varias vacunas y llevan distinta cadena de frío, algunas menos 80 grados, otras menos 18 grados, otras de 2 a 8 grados. Si sale una fórmula liofilizada será otra temperatura, pero también lleva distinto tiempo el que media entre el momento en que se saca la vacuna de la cadena de frío y se aplica, algunas 24 horas, otras media hora, es decir, tienen múltiples complejidades. Imaginemos esto cuando hay que vacunar a millones de personas en donde va a haber un registro muy preciso, va a haber un registro digitalizado, bueno, en fin, ya en estos días estamos presentando y trabajando en conjunto con el jefe de gabinete, el gobernador, incorporar el plan de contingencia para toda esta campaña de vacunación. Obviamente que en los lugares turísticos, entre todas las estrategias y en los no turísticos también va a haber opciones, más allá de los lugares habituales de vacunación, va a haber más opciones para que la gente pueda acceder en forma ordenada, pero masiva a la vacuna, vuelvo a repetir, en el momento que la tengamos, pero no podemos especular con ese momento, ya nos estamos preparando como para que ese momento sea diciembre, si después se posdata un mes, no importa, vamos a tener todo el operativo armado. Sí, respecto de las actividades, deporte de contacto, llamemos más allá del fútbol. Efectivamente, y esto lo hemos dicho varias veces, lo que hace en primer lugar Nación, a través del esquema de aislamiento social, preventivo y obligatorio y distanciamiento, es establecer un marco general de comportamiento, en donde algunas actividades están permitidas, algunas otras están prohibidas, establece también un esquema para el pedido de excepciones, y delega en la provincia la reglamentación de esas cuestiones, nosotros lo hacemos a través de, obviamente adoptando a través de un decreto, los decretos de necesidad de urgencia de Nación, y después a través de resoluciones, marcamos, nosotros establecimos nuestro sistema de fases, que es absolutamente compatible con el sistema nacional, en donde al ASPO le corresponde la fase 3 y al distanciamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo a nuestra normativa, les corresponden las fases 4 y 5, con distinto nivel de habilitaciones barra restricciones de actividades, es decir, un segundo enmarcamiento del campo de juego, que es lo que nosotros establecemos para que después los municipios, sobre esa base, sobre esa señalización de qué actividades están permitidas y cuáles están prohibidas o que no deberían llevarse adelante, tienen la responsabilidad institucional de establecer sus propios decretos, sus propias normativas y de hacer cumplir la norma. O sea, las normas son, la verdad que son muy claras, por un lado. Por otro lado, también se entiende que para algunos, bueno, en este caso clubes o clubes públicos o clubes privados, clubes sociales, etcétera, también es complejo sostenerse luego de tantos meses, lo que nosotros establecemos es este marco. Después está la responsabilidad institucional de los y las intendentes de controlar ese marco, de aplicar ese marco y obviamente la responsabilidad individual, digamos, pero no solo individual, también colectiva de quienes llevan adelante ese tipo de actividades deportivas de habilitar o no esos espacios. ¿No debería suceder? No, tampoco debería pasar la gente en rojo en los semáforos, lo hemos dicho muchas veces y tampoco se deberían cometer delitos en general. Suceden. Digo, esto no es un delito, será una infracción, será un incumplimiento de una normativa nacional, de un decreto de orden público, es eso. Lo que yo digo es que todos nosotros tenemos una responsabilidad, los que estamos en el gobierno, una responsabilidad institucional, pero toda la sociedad tiene una responsabilidad colectiva e individual respecto de cumplir la normativa. En algunos casos se cumple mejor, en otros casos se cumple peor. Como siempre dijimos, si uno habilita, abre todo. Si hoy dijera, se habilitan los partidos de fútbol, yo me voy a jugar al fútbol mañana a la noche, porque estaría habilitado, pero no estoy jugando al fútbol desde febrero. Yo soy presidente de un club en Quilme, el Club Social y Deportivo Tucumán, tiene cuatro actividades, pileta, fútbol, pelota, paleta y recitales. Están las cuatro prohibidas, el club está cerrado, como corresponde. Bueno, después hay algunos que no cumplen las normativas. Eso se controla en la medida de lo posible, lo hemos dicho muchas veces, es muy difícil controlar uno por uno todas las actividades en toda la provincia de Buenos Aires, el quinto estado federal más grande de América Latina. No nos alcanzaría la policía ni los agentes municipales, etc. Se trata de mantener los controles. A mí lo que me preocupa en general es algunos intendentes de la oposición que independientemente si pueden llegar a controlar específicamente cada una de las actividades, salen a pedir que no se cumplan las normativas, o publicitan abiertamente actividades que están prohibidas por la Nación y la provincia. Son situaciones diferentes. Una cosa es la imposibilidad de controlar todo en tiempo y forma, porque es muy complejo. Otra cosa distinta es salir abiertamente a decir no se cumpla la normativa que establece la provincia. En ese marco nos tenemos que mover permanentemente. Es lo mismo que pasaba hasta hace poquito con los bares. Yo lo veía acá en La Plata cuando caminaba hasta mi casa, etc. Estaban prohibidos los bares y restaurantes al aire libre hasta hace 15 días. Había alguno abierto, había dos o tres personas sentadas, etc. Una vez que los habilitamos, uno camina y la mayoría están abiertos, está lleno, está mucho más lleno de gente que antes. Mucha gente se cuida. Yo recorro frecuentemente el conurbano para ver las condiciones. La gente anda con el barbijo. Yo hago las compras, hago los mandados, como decía mi mamá acá en el barrio. Y se cumplen las normativas, entran de a dos o tres personas. Inclusive en algunos negocios ponen una mesita en la puerta y ni siquiera permiten que ingrese. Y yo creo que el éxito que estamos teniendo relativo en esta caída en nueve semanas consecutivas, una caída al 60% de los casos en los que fue el pico, tiene que ver con todo el esfuerzo que se hizo institucionalmente en la provincia de Buenos Aires en materia sanitaria, en materia de rastreos, pero también con mucha responsabilidad social. Después que están los descarriados y los que no cumplen las normativas, y bueno, eso pasa siempre en pandemia y fuera de pandemia. Es una situación general, pero yo creo que relativamente controlada y por eso es que estamos pudiendo bajar la curva de casos, ahora con la novedad además de que muy prontito vamos a tener la vacuna. ¿Qué tal? Buenos días, María Belén Bar, corresponsal del Destape. Dos preguntas, una tiene que ver justamente con la vacuna. Si nos pueden dar más detalles del viaje que se hizo allá a Rusia respecto de la vacuna, la inmunidad que da, si eso tienen algún dato, a pesar de que se esté realizando a riesgo, algunos de esos detalles, y también las otras vacunas que estén en fase 3 que se están produciendo dentro de la provincia de Buenos Aires, en los distintos laboratorios, bueno, cómo impactó esta noticia, cómo vienen trabajando. Y la otra pregunta tiene que ver un poco más con el funcionamiento del ASPO, que tiene que ver con los municipios que están en fase 3, con una novena semana de caídas consecutivas. ¿Qué posibilidades hay que sea, como recién explicaba Bianco, distanciamiento social preventivo de obligatorio en el AMBA y no ya lo que es ASPO en sí? Gracias. Bueno, en realidad nosotros, como les decía antes, veníamos trabajando hace ya bastante, desde julio, comenzamos a trabajar en contactos y además, en paralelo con todo lo que venía obviamente haciendo al respecto al gobierno nacional. Tomamos contacto en forma directa, pero con una actitud colaborativa, porque mientras más provincias y equipos, como los que formamos nosotros, tuvieran contacto, obtuviéramos información, firmáramos incluso con muchos de esos laboratorios convenios de confidencialidad. Porque hay que entender que cuando se entrega la información de la fase 1 y 2 del ensayo clínico, cuando se hace público, hasta ahí se está brindando información que es de acceso público, pero luego hay información que es confidencial, para acceder hay que firmar incluso convenios de confidencialidad, porque entra el secreto industrial, entra la patente, entra todo lo que se mueve detrás de una vacuna, con lo cual, obviamente, no es de acceso público, pero sí acceden todos los técnicos de los organismos competentes que tienen que conocer esa información para poder validar en forma primero de emergencia y luego definitivamente una vacuna. Con lo cual sí que hay datos, pero esos datos no se pueden revelar porque entran dentro del marco de la confidencialidad, no se pueden revelar públicamente, estaríamos violando un contrato que se firma específicamente para preservar ese derecho, que algunos los podremos cuestionar, pero que existen, de los desarrolladores sobre un producto que están lanzando al mercado. Digo esto porque a nosotros, desde el punto de vista de la salud, nos encantaría que para la salud, en general, no hubiera derecho de patente y todo eso, pero lo existe, es así. Entonces, sí que se está recibiendo información, que están todos los canales abiertos y que nosotros comenzamos a trabajar y recibimos información de varias vacunas, con varias videoconferencias, en muchas de las cuales participó nuestro gobernador, además del equipo técnico, la parte legal, la parte regulatoria, los virólogos, los inmunólogos, los epidemiólogos y todo el equipo que tiene que evaluar. ¿Por qué además lo hicimos? Porque nosotros tenemos una necesidad que además cada día nuestro gobernador nos impone de tener todo planificado en tiempo y forma. Sería absolutamente una banalidad, digamos, no hacerlo. Nosotros tenemos que tener previsto lo que va a pasar. Y siempre lo dijimos, tenemos que tener previsto los mejores y peores escenarios y tenemos que planificar de acuerdo a eso. Con lo cual necesitábamos, además, tener información directa para poder planificar cómo va a ser nuestro sistema de vacunación. Todos esos aspectos técnicos que yo les mencioné, las diferentes temperaturas, las cadenas, la logística. Si no lo conocemos con tiempo, no se puede preparar y capacitar a todo el mundo para todas las variables que vamos a tener que manejar para que esto salga bien y rápido una vez que tengamos una vacuna. Que vuelvo a decir, una vez que tengamos una vacuna segura y eficaz. Eso es innegociable. Entonces, hemos tenido contactos y nuestro equipo ha participado en todas esas instancias en forma de videoconferencias, reuniones de todo tipo virtual y presenciales también, como que una parte, una representante de nuestro equipo, del Ministerio de Salud, formó parte, porque además había agenda abierta de otros temas, pero se aprovechó y formó parte también de las conversaciones que se tuvieron y toma de conocimiento del estado de situación en Rusia, en Gamaleya, en el Ministerio de Salud, en los distintos organismos, donde por ejemplo llamaba la atención que, más allá que esto no es científico, científico es el ensayo clínico claramente, digo, pero percepciones. Todos los que se habían colocado la vacuna ya no usaban barbijo en Rusia. Entonces, le llamó la atención a la delegación que quienes tenían la vacuna no usaban barbijo. Es decir, ellos están absolutamente convencidos de su vacuna. Y después ir a hablar a los hospitales con todos los médicos, enfermeros, personal de salud que ya se han colocado la vacuna y hablar personalmente con ellos. Digo, los científicos del ensayo clínico, pero todo esto del palpar en forma directa le da un valor agregado y una certeza, porque no nos olvidemos que la Federación Rusa, en términos de la industria farmacéutica internacional, fue una revelación lo que pasó. La verdad que desconocíamos, conocemos lo que pasa en los países occidentales, en China, en la India, en donde hemos ido, inspeccionamos plantas, vemos, hay un conocimiento previo, pero esto ha sido una revelación, una revelación que no nos sorprende por la capacidad investigativa que tiene ese país, pero que no estaba en el concierto de los que podían proveer primariamente, no se pensaba, una vacuna de este alcance. Pero había que ir a constatarlo, como dijo ayer la viceministra de Salud, en in situ. Y hemos participado de todo ese proceso. Sí, yo antes de contestar la pregunta específica, también una aclaración que no debería hacerla, pero me parece que he visto y considerando algunos titulares que se vieron hoy, algunas expresiones de algunos periodistas, a veces parece como que uno tiene que explicar cosas obvias. Esto no es un paso hacia el comunismo. O sea, no, claro, no es que le estamos comprando la vacuna a la Unión de República Socialista Soviética, es la Federación de Rusia, un país capitalista, y como decía el doctor Goyán, con una tradición científica de varios centenios en esta materia. Así que digo, a veces son cosas innecesarias, pero parece, a veces hay que hacerlas igual, por las dudas. Respecto de la pregunta de fase 3, si es posible el pase a distanciamiento social, preventivo y obligatorio de los distritos de Lamba. Siempre es una posibilidad, nosotros dijimos que vamos a seguir trabajando en permitir actividades en la medida en que vayan consolidándose la caída de los casos. Como decía antes, ya tenemos un 61% menos casos que cuando tuvimos el pico en la última semana de agosto, nosotros justamente lo que establecimos es un sistema de etapas, dentro de la fase, un sistema de etapas consecutivas y supeditadas a la caída de casos de habilitación. Yo no lo veo, digamos, operativamente necesario, pero no deja de ser una posibilidad de que cuando se mantiene la caída de los casos, en algún momento avancemos hacia ese punto. Lo que quiero decir es que todavía, si bien bajaron un 61% los casos desde el pico, estamos en 2.000 casos por semana, diarios, promedio semanal, perdón, 2.000 casos diarios, promedio semanal. O sea que no es que esto está terminado, que ya no hay más coronavirus en el Lamba, no, hay muchos casos en el Lamba, hay que seguir cuidándose. Tenemos una situación bastante más holgada desde el punto de vista de los contagios y desde el punto de vista de la capacidad sanitaria que hemos multiplicado, además, en el marco de la pandemia, como para hacer frente a los contagios. O sea que eso, de nuevo, nosotros esta semana vamos a tener las videoconferencias que hacemos usualmente con nuestros asesores científicos, médicos, etcétera, obviamente con nuestro equipo del Ministerio de Salud, con los intendentes para ver cuál es la situación en cada uno de los distritos y sobre la base de las reuniones que además el gobernador tenga con el presidente, con el jefe o las charlas, digamos, que hayan en ese sentido, con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Nosotros seguimos estableciendo esta idea de que es un espacio sanitario único todo el Lamba, incluyendo a Cava, y que por lo tanto las decisiones que se tomen tienen que ser compatibles las unas con las otras. Así que luego de esa tarea vamos a tomar una definición para ver cómo sigue la situación a partir de la semana próxima. Pero repito, nosotros ya tenemos un camino expresado, si siguen cayendo los casos, una posibilidad podrá ser ir a futuro hacia distanciamiento o seguir con apertura puntual de algunas otras actividades que ya tenemos pautadas, si siguen cayendo los casos de acá 15 días, pero que no las queremos hacer públicas todavía porque si no se va generando una expectativa y después hay que controlarla. Nosotros ya tenemos un plan de seguir con algunas aperturas, repito, siempre y cuando caigan los casos, que no esté en riesgo el sistema sanitario, etcétera. Así que eso. Última pregunta. Buen día, Vera Casanova de Cronos Noticias. El viceministro habló de los cuidados que hay que tener para evitar una posible segunda ola de contagios como está ocurriendo en Europa. Quería saber si tienen algún plan de acción pudiendo prever si lamentablemente esa segunda ola ocurre acá. Y la segunda pregunta es para Bianco, teniendo en cuenta la cantidad de fiestas clandestinas que se desarrollaron estas últimas semanas, si hay algún protocolo de acción junto a los intendentes, del AMBA sobre todo, para poder, bueno, finalmente prever estas situaciones. Gracias. Sí, me parece que es muy importante que trabajemos entre todos en una cuestión de comunicación y de educación cultural respecto a la prevención en la salud. La idea de que una epidemia no es una guerra, es muy difícil plantear que pueda haber victorias y tenemos que tratar de evitar un triunfalismo si empiezan a ascender los casos, que tengamos medidas de cuidado inadecuadas. Esta es una experiencia que se vio en muchos países del mundo, empezó a haber una tensión muy grande, una disputa, una especie de grieta respecto de los cuidados, y yo creo que tenemos que ser muy serios en esto. Y hay un rol social, político y los medios de comunicación también respecto de qué voces escuchan y con qué sentido, porque el planteo de una hipótesis de opinión ideológica o política con respecto a las medidas de cuidado, me parece que ha hecho en muchos países del mundo que gran parte de la población haya perdido algunas nociones que son muy importantes. Eso, según lo que se está viendo en este momento, es una de las principales causas por las cuales cuando empieza a haber más cantidad de contagios, esos te dan con mucha velocidad. Y se repite el mismo fenómeno que se repitió en la primera ola en algunos países europeos, que por suerte en Argentina no lo tuvimos. Esto que nosotros siempre hablamos de achatar la curva, que no sea una curva de crecimiento muy veloz, se hizo por las decisiones tomadas a tiempo, por la conciencia que tuvo nuestro pueblo respecto de masivamente acatar las medidas de cuidado que en otros países del mundo no sucede. Nosotros lo que queremos advertir es no entrar en esta discusión, porque si bien América Latina ha tenido todo un invierno entero, un otoño y un invierno muy largo, a diferencia de lo que pasó en la primera ola en el hemisferio norte que empezó con la mitad del invierno ya transcurriendo, la epidemia o ya casi saliendo el invierno, esta segunda ola es mucho más preocupante, la medida de distanciamiento la están planteando para 6 o 7 meses. Cuando acá se decía que nuestra cuarentena era la más larga del mundo es porque nosotros teníamos por delante todo el periodo de frío, entonces teníamos que hacer ese planteo a mediano y largo plazo cuando uno en una decisión de estas características lo plantea tanto tiempo, sabe que tenemos que comunicar con cuidado, que hay que tener paciencia, que uno se va a cansar en el camino y no hay que pensar que si un día bajan los casos hemos ganado ninguna batalla. Nosotros esperamos, como dice el Gobernador y como dice el Ministro, que la vacuna sea haber llegado a la orilla, pero aún tenemos que ver si esto es así. Entonces aún con vacunación, mientras tanto tengamos una información científica que nos asegure que está pasando la epidemia, hay que seguir manteniendo las medidas de cuidado. Eso no quiere decir que no podamos tener más aperturas, sí lo podemos tener y por eso trabajamos coordinadamente para poder ir haciendo las aperturas, pero siempre con mucho monitoreo, con mucho cuidado y sobre todo me parece que el rol social de comunicar, y en eso también destaco la presencia de los operativos territoriales. Cuando nosotros hemos ido a ver más de 3 millones de personas en su casa, no solamente hacemos un testeo, sino hacemos una comunicación directa del Estado con la gente en su casa, explicándole las medidas de cuidado, distanciamiento, sobre eso va a haber que trabajar mucho más. Nuestra estrategia principalmente pensando en el verano, tiene que ver con esto, tiene que ver con no solamente testeos, sino sobre todo mucha presencia del Estado, mucha presencia de protocolos, de cuidado, y tener presente que hasta que termine la pandemia, estamos en pandemia. Yo quería mencionar un aspecto nomás también, agregar. La verdad que a muchos de nosotros nos sorprende la sorpresa que tienen los europeos de la agresividad de esta segunda ola. Como decía Nicolás, en el hemisferio norte les tocó en la mitad del invierno, pero en Asia, porque en realidad en Italia llegó la última semana de invierno y después fue primavera y verano, y a Francia, Inglaterra, España, les llegó ya en primavera y verano la circulación comunitaria y masiva. Y la verdad que si bien tenemos muchas incertezas sobre esta pandemia y este virus todavía, la comunidad científica todavía tiene mucho por descubrir, que la variable estacional era una variable intrínseca propia de los virus respiratorios, y vuelvo a repetir, porque decían, sí, pero en Manaus que hace calor, sí, claro, contagia muchísimo también, pero si Manaus estuviera a la altura de Tierra del Fuego sería el triple o el cuádruple. Y que no se haya tenido en cuenta, estamos hablando de los países más desarrollados del mundo, con los sistemas sanitarios, científicos más desarrollados del mundo, y que se sorprendan, digo, porque uno tiene muchos amigos, familiares y profesionales que trabajan allá, y están sorprendidos de que no se haya dado cuenta nadie la agresividad con que venía esta segunda ola. Sencillamente, porque a nosotros nos pegó todo el invierno, todo el frío, y a ellos les pegó, y se creyeron, creo yo, increíblemente, de que ese descenso que se dio obedecía exclusivamente a cuestiones de medidas que se habían tomado, etcétera, etcétera, no pusieron la variable estacional. Y realmente es increíble. Y si bien ahora la enfermedad tiene una menor tasa de casos graves, la masividad con la que se está dando está poniendo ya en jaque todos los sistemas sanitarios, ya están tensionados todos los sistemas sanitarios, algunos muy tensionados, en el caso de Bélgica, Yot, y Francia, y España que está anunciando que en 15 días, y Italia empieza también con lo mismo. Así que la verdad, digo esto para volver a revalorizar lo que hicimos en Argentina, porque a veces algunos medios y algunos argentinos compran esto de que somos los peores, de que hacemos... No, hicimos todo dentro de la realidad, lo hicimos muy bien. Y hemos podido sacar esto adelante, por supuesto, con las pérdidas que produce una pandemia, pero hemos minimizado, como dice Axel, hemos minimizado el desastre que podría haber sido. Quería acotar eso. Sí, respecto de las fiestas clandestinas, obviamente por definición están prohibidas, porque por eso son clandestinas. Lo mismo digo respecto a lo que dije antes, nosotros ponemos un marco, después están obviamente los municipios que tienen que hacer el control que corresponda en conjunto con la provincia, y luego está la responsabilidad de las personas. Además, siendo actividades que son probablemente de las más contagiosas que uno puede imaginar, una fiesta en general, uno la imagina con una aglomeración bastante importante de gente por metro cuadrado, con música, vociferando, bueno, hiperventilando en muchos casos. Así que obviamente están prohibidas. Lo que nosotros hacemos es apenas detectamos, si nosotros lo detectamos, obviamente lo sabemos a partir de cuestiones que nos comunican los municipios, que hay alguna fiesta, va y se desarticula. Esta última semana yo personalmente me denunciaron una fiesta que no sabíamos bien si era en Cañuelas o en Espegacín y en el lado de Ezeiza. La llamé a la intendenta, se lo comuniqué, la intendenta fue e inspeccionó, al final era del lado de Ezeiza, pero se le comunicó a ese dueño, que era como una suerte de campo, de que no se podía hacer la fiesta, no se hizo la fiesta. Obviamente debe haber lugares en donde hay fiestas clandestinas que uno no puede enterarse, porque justamente por eso son clandestinas. Pero lo que se trata de hacer permanentemente, más allá de la responsabilidad de las personas, es, si uno se entera, desarmar la posibilidad. No porque uno no quiera que la gente se divierta, porque estamos en una pandemia. Y de la misma forma en que estamos aprendiendo a vivir de una forma determinada, distinta, en el marco de la pandemia, también nos tenemos que aprender a divertir de una forma determinada. No será la fiesta clandestina, no puede ser una fiesta clandestina, será un picnic, digo, hay que cambiar hasta que no termine la pandemia los comportamientos sociales. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.